Muy buenas tardes y bienvenidos a Presencia Cultural. Hoy empezamos el programa con una entrevista particular porque hemos conversado con el antropólogo Alex Huerta Mercado sobre su más reciente libro Derramaba Lisura, el cual hace una especie de radiografía de nuestra idiosincrasia a través de las frases que han marcado nuestra historia de alguna manera y se han hecho parte de la cultura popular. Desde que Dios nos ayude o tu envidia es mi progreso. ¿Cómo influyen estas frases en nuestra forma de ser peruanos? No se pierda nuestra entrevista de la semana. Y quédense con nosotros para visitar también la exposición colectiva Corte Revelado, que es una exposición que reúne a seis artistas, todas mujeres, que se valen de distintas plataformas para mostrarnos su arte. Un arte en el que reflexionan sobre las varias formas de entender la identidad femenina, abordándola en toda su diversidad. ¿Qué significa ser mujer hoy y qué significó a lo largo de la historia? Vamos a buscar la respuesta en esta exposición. También hemos visitado la certeza de ocupar su lugar, una muestra del artista Víctor Zúñiga, curada por Jorge Villacorta. Aquí vamos a encontrar reunidas instalaciones, pinturas, objetos, impresiones en grafito, sobre papel y tela, además de video. Por supuesto, esta reunión tiene un tema transversal, una peculiar reinterpretación de los procesos históricos. La artista de la semana es Chonón Bencho, una joven ucayalina, destacada artista visual, investigadora etnográfica y poeta del pueblo shipibo conibo de la Amazonía peruana. Su arte se nutre de técnicas occidentales y de la tradición de su comunidad, con conocimientos impartidos por su madre sobre las plantas y los diseños que nea. Es una artista súper interesante que además ha sido ganadora del concurso de pintura del Banco Central de Reserva del Perú. Y por supuesto, lo mejor de la cartelera de cine y de las plataformas de streaming en El Placer de los Ojos con Raúl Cachay. Esto y más hoy en Presencia Cultural. Las frases como que pase el desgraciado o que Dios nos ayude, tócame que soy realidad, han sido dichas por personajes de la política, de la farándula local a lo largo de nuestra historia reciente. Estas frases forman parte de nuestra cultura popular, influyen en cómo algunos nos entendemos, cómo hablamos e incluso en nuestra forma de ver el mundo. Son 15 frases que el antropólogo y profesor universitario Alex Huerta Mercado analiza en este su libro, su más reciente libro que se llama Derramaba Lisura, cogiendo una de las tantas frases hermosas de Chabuca Granda, en este caso una de la flor de la canela. En este libro Alex desglosa cada frase de manera muy entretenida, didáctica, y nos ayuda a ampliar nuestra idea de lo que es la cultura popular. Bueno, esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a Alex en el campus de la Universidad Católica, donde enseña, y además sobre el impacto del lenguaje en nuestra idea de cultura, cómo cambia el lenguaje entre generaciones y cómo podemos conectar con esos cambios. Vamos con la primera parte de esta entrevista. En tu experiencia de docencia en antropología en los últimos tiempos, ¿qué ha cambiado en términos de lo que a ti te parece que debería ser como una inquietud como profesor o como objetivo como profesor en los últimos años, hoy, que te encuentras con jóvenes del nuevo milenio? Agradezco mucho estar en Presencia Cultural y pienso que el concepto de cultura se ha ampliado. Creo que el concepto para la antropología de la cultura es un todo, de lo que los seres humanos tienen, piensan y hacen como parte de una sociedad y permite que coexistamos porque la compartimos. Entonces, ya estamos dejando de lado esta idea de una cultura de élite, estamos dejando de lado una cultura que pertenece solamente a un grupo determinado o una cultura que es vista como exótica y tradicional y congelada en el tiempo, sino que estamos construyendo cultura de aquello que vivimos, lo popular, estamos integrando a la cumbia, a la chicha, a la comedia, al teatro callejero, al día a día, a los colores incontrastables. Entonces, yo creo que lo que está cambiando es que los chicos quieren encontrarse a sí mismos en la cultura y no verla como una cosa ajena a ellos. Ya no quieren ser observadores, sino participantes. Y ya no hay un otro, otra, sino ya hay un nosotros, nosotras. Has elegido para ese libro hacer una atención especial al lenguaje y a las frases. ¿Qué es lo que tiene el lenguaje para ti que dice tanto de nuestra cultura popular? Mira, el lenguaje es creado por el pensamiento, pero ocurre esta paradoja, que el lenguaje ayuda a crear pensamiento al mismo tiempo. Organiza el pensamiento y da forma a las ideas. Entonces, hay una suerte de retroalimentación y además ayuda a determinar el límite de nuestra realidad. Creamos con las palabras, creamos realidades y creo que el límite de nuestra realidad se da por el lenguaje. Me parece importante que rescatemos ya no solamente las palabras eruditas, sino el discurso popular. Es decir, cómo hablamos, es decir, qué es lo que es popular, qué es lo que es famoso, qué es lo que alguna vez fue cortina de humo, qué es lo que hizo reír, lo que hizo temblar, qué es lo que aparece en los periódicos populares. Porque es importante, es importante darnos cuenta de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta y no necesariamente qué es lo que está enterrado en los libros, sino qué es lo que está en la prensa popular, en la televisión, en los medios. Acuérdate, ha habido un boom tecnológico que ¿en qué consiste? En celulares, en laptops, en TikTok, pero ¿qué es a la larga? Palabras, comunicación. La gente lo que quiere es oírse, la gente lo que quiere es comunicarse, entonces hay que oírnos. Aquí has recogido muchas frases de cultura que está vinculada a nuestra generación. Y claro, nosotros claramente no nos comunicábamos como se comunican hoy los chicos. Hacer este libro me imagino que ha sido una investigación ardua, porque han habido muchas cosas que has podido elegir, has elegido unas cuantas. Pero entender esto para los chicos de hoy significa conocer algo de su historia a través del lenguaje, a través de las palabras. Yo creo que los chicos de ahora saben más de lo que nosotros creemos. Entran en diálogo con sus padres, entran en diálogo con los medios de comunicación y entran en diálogo con un montón de artistas. A mí me ha llamado mucho la atención cómo, por ejemplo, un personaje como Susy Díaz ha sabido reinventarse. En mí es mi progreso, sigue teniendo vigencia en otro tipo de más media como son las combis, ahí pintadas, ¿no? Macho peruano que se respeta. Incluso aparece como título de una película, ¿no? O como frases como que Dios nos ayude, dicha por Hurtado Miller, por una parte de la historia de sus padres, que les cuentan que alguna vez hubo un shock económico que fue brutal. Ya hay una duda acerca de la moralidad o la ética. La postmodernidad ha traído por abajo este tipo de refranero comunicacional que nosotros teníamos. Y más bien lo que trae es una búsqueda de identidad grupal dentro de tanta individualidad. De sí soy, por dos, ya fui, me pasa. Entonces, eso es lo que genera en colectividad. Hay muchas cosas que me parecen muy bonitas de rescatar en la introducción del libro. Una de ellas tiene que ver con usar la imagen de un zorro, no, usar el símbolo de un zorro como una especie de guía para la lectura del libro. Y hay algo que me gustó mucho que escribiste sobre el animal, ¿no? Se han dado cuenta de que hoy en día el amor que tenemos por los animales es mucho más intenso que en cualquier otra época. Es cierto que alguna vez fueron venerados como dioses o espíritus tutelares. Sin embargo, hoy cuando los miramos pareciera que proyectáramos en sus ojos nuestra propia imagen, pero perfeccionada. Nos vemos como hermanos menores inocentes con las virtudes que los humanos pareciéramos haber perdido. Nuestra relación con los animales ha sido extraña. En algún momento, por decir, usando la imaginación narrativa que nunca podremos confirmar, podríamos decir de que ellos mandaban. Los seres humanos biológicamente no estamos preparados tan bien como ellos o muchos de ellos. Los divinizamos. El oso de las cavernas, en nuestro caso al jaguar, la serpiente o el cóndor. Es cierto que en algún momento también desarrollamos armas y pudimos ganarles. Pero después, hoy por hoy, más bien nuestra relación ya no es divinizarlos, sino cuando nos miran, creo que nos sentimos proyectados en sus ojos. Y por ejemplo, si le pisamos la cola a un gato, le pedimos perdón. Yo a mi perrito, cuando salgo yo, ya vuelvo. E incluso digo, está triste. O está resentida conmigo porque me he ido. Entonces, lo que yo veo es que hacemos lo que se hacía antes también en el tótem. En el tótem, los pueblos lo que hacen es proyectar las virtudes de la sociedad. Los animales son, pues entonces, objetos de la naturaleza, pero reciben una proyección de nosotros idealizada. Dicho sea de paso, nosotros somos primates. Entonces, somos animales con una relación de dominancia lamentable que hemos tenido frente a los otros. El zorro es un caso interesante. En la mayor parte de las culturas humanas, el zorro es el animal que ha simbolizado la astucia o la viveza. En muchas culturas, representa este personaje vivo o alegre que pone el mundo de cabeza. En Europa, sobre todo, el personaje carnavalesco. Que sirve para hacer travesudas, que solamente sirve para burlarse de los poderosos. Toda sociedad tiene mitologías con este tipo de personajes. Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué toda sociedad tiene este personaje juguetón? Creemos que es una forma de mostrar cómo debe ser la sociedad por oposición. Es decir, justamente demuestra cómo no debe comportarse alguien. Y otros dicen que representa que la vida es absurda. Es una metáfora social de que, a pesar de que hacemos todo reglamentariamente, nada funciona como debería ser. Curiosamente, el zorro siempre ha sido eso porque, lo dicen los campesinos, lo dicen los cazadores, el zorro siempre es inteligente, astuto. Aprende de la mamá a la cría. Sabe evadir. Aprende bien. Ocurre algo gracioso. En los Andes no es el vivo. En los Andes más bien es el que se quiere hacer el vivo, pero siempre cae víctima de un personaje que más bien es el trickster en el mundo andino, que es el cuy. Arquedas decía que los zorros eran como mensajeros y vinculadores. Y también lo hice pensando en un caso muy simpático que hubo, del zorro Rumrum. El zorro Rumrum. Es decir, un zorro que fue comprado como si fuera un perrito, pero cuando creció, se dieron cuenta que no era tal, escapó y movió a toda la prensa. Te iba a preguntar, ¿qué simboliza y refleja para ti el incidente del zorrito Rumrum? Bueno, aparte que no se debe jugar con la fauna silvestre, eso deberíamos aprender. Tal cual. Lo otro es que los peruanos no podemos ser domesticados, somos salvajes. Es una forma de decir, la modernidad se intentó hacer de los peruanos algo diferente a lo que realmente somos. Se nos quiso imponer una modernidad a la fuerza, como meter un marshmallow en una alcancía. Es un poco difícil. Se nos quiso imponer siempre modelos extranjeros, desde la colonia. Se nos ha querido poner patrones de conducta que tal vez no correspondían. Se nos ha querido llenar en moldes, siempre mirando hacia afuera. Esa modernidad dolorosa que se nos ha puesto nunca ha podido encajar. Siempre hemos encontrado la forma de no salir domesticados, la informalidad, las formas que tenemos para debaír la ley, las formas creativas también que tenemos para generar recursos nuevos. Somos indomesticables, creo. Creamos nuevas culturas, como decía Arguedas. Hablando del título del libro, Derramaba lisura, que es una frase, fragmento de una maravillosa canción de Chabuca Granda, que dicho sea paso, además está a decir que fue una mujer muy creativa con el uso de las palabras, creadora de frases musicales en nuestra cultura. Y me parece interesante que lo hayas usado. Derramaba lisura. Uno podría creer que efectivamente lisura tenía que ver con lo que es la palabra lisura para la mayoría de gente, que es aquellas malas palabras ofensivas. No, no iba gritando ahí. Entonces me gustó esta idea de que Derramar lisura tenía esta acepción para ella, de que crece algo liso, algo que realmente no deja grumos, algo sumamente elegante para referirse a la flor de la canela. Con el tiempo dijo, qué lisa es esta persona. Después tuve esa acepción, es tan lisa que puede hacer lo que quiere. Y supongo que ahí derivó de que habla malas palabras. Tal vez ya no existe esa lima, si alguna vez existió esa lima idealizada de la canción, pero lo que permanece es esa cierta libertad que la modernidad peruana ha tenido, que ha permitido mucha creatividad. Esa lisura para derramar siempre y para que podamos tener, no tal vez malas palabras, sino cierta grado de frescura para resolver muchas cosas. Y también de reírnos con la risa de la brisa del río. Entonces creo que muchas cosas de la canción de Chabuca se podrían aplicar reinterpretándolas nuevamente. Tal cual. Por eso digo, ¿no? O sea, y podríamos hacerlas dialogar con muchachos provincianos de Chacalón. Entonces lo que yo quería era rescatar tal vez esa imagen idealizada que tenía Chabuca de Lima con la nueva Lima. Y decir que seguimos derramando lisura, no por las malas palabras, sino que seguimos siendo un poquito, digamos, frescos. O sea, sin grumos. Para seguir siendo un poco indiferentes a las normas y seguir siendo un poco alegres, caminar alegres sobre algunas normas. ¿Qué significa ser mujer? Bueno, eso es una pregunta grande que puede tener naturalmente distintas respuestas dependiendo de la época, pero también del contexto económico, social, incluso en la actualidad, por supuesto. Sobre eso nos hace reflexionar Corte Revelado, que es la exposición colectiva que reúne el trabajo de un grupo de seis artistas peruanas, todas mujeres, cuyas obras se ven atravesadas muchas veces por su propia experiencia de vida. Esta exposición explora la experiencia femenina a través de una selección de obras multidisciplinarias que incluyen pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, medios mixtos, y exploran visualmente las heridas, tanto físicas como emocionales, que las mujeres soportan y las formas en que estas cicatrices se inscriben en sus cuerpos y psiques. Vamos con la nota. La exposición multidisciplinaria Corte Revelado es una profunda reflexión sobre la experiencia femenina que ha vivido cada artista y un poco este tema de Corte Revelado es en la parte de profundizar la herida. Este proyecto nació en conversación de un grupo de amigas y dentro de este grupo de amigas está lo que es espacio contemplación. Bueno, abordamos tres temas importantes, la herida, la sobresexualización y también la parte como del quiebre. Con estos temas las artistas han abordado estas perspectivas y cada una ha plasmado su visión en su arte. Y un poco hablamos de esta, la experiencia que vivimos nosotras mismas como mujeres, que son experiencias de más cómodo de violencia, de injusticias. Un poco con este tema de Corte Revelado. Bueno, yo me sentí muy identificada con el tema. Yo utilizo mucho en mis obras este símbolo de la flor, de florecer o de marchitarse como el ciclo de la vida. Mucho hablo de esta relación intrínseca de dualidad de la vida y muerte. Yo más expreso en mis obras quizás el problema en la mujer más que lo físico en lo mental. Este sentimiento quizás de herida, ya sea sobre experiencias propias o de familiares y de amigos. Y es de ahí, desde donde nace esta idea. Son realmente temas necesarios, temas que se deberían de tratar en la actualidad. Para mí se me ha hecho como un proyecto propio, muy íntimo, desde el sentido de representar algo que para mí me hace muy importante. Y es ese concepto de la mujer de ahora en estos tiempos. Y no solo eso, sino de nuestro estado mental o quizás el lado psicológico, de cómo se tratan los temas del aspecto, el trato de cómo se los da a las niñas desde que son pequeñas. Mucho de eso es lo que expreso en mis obras y son temas distintos, así como técnicas variadas. Nos buscamos esta parte como reflexionar, concientizar en este espacio, que sea más que una exposición, que las personas lleguen a concientizar sobre esta problemática. Muchas veces las personas se pueden identificar colectivamente. En una obra pueden verla y pueden sentirse tal vez identificadas en una situación. Podría decirse que es un objetivo variado. Cada uno ha representado su punto de vista y su propio concepto en base a lo que es la mujer en estos tiempos. Somos una suerte de código. Somos un número en el DNI, en el carnet. Entonces aquellos que tienen un reconocimiento porque aparecen en televisión, en un programa, nos generan una suerte de tensión porque están acumulando lo que la mayor parte de las personas no tienen, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que ha perdido la experiencia y la trascendencia. Tendencia, ¿no? ¿Habías sueñado de una mejor versión de ti mismo? Más joven, más hermosa, más perfecta. Este jueves llegará a la cartelera comercial uno de los estrenos cinematográficos más esperados, diría yo, de todo el año. Me refiero a la substancia o the substance de la directora francesa Coralie Farjat. Una película que triunfó pero también causó un enorme revuelo en la última edición del festival de Cannes, donde obtuvo el premio al mejor guión, pero que creó una controversia absoluta por sus escenas sangrientas, por su temática y también por las notables actuaciones de su reparto, especialmente de una de Mimur, que a los 61 años vuelve después de una especie de retiro temporal a ubicarse en el primer plano del cine internacional, con un papel que muchos críticos han calificado ya como el mejor de toda su carrera. También en The Substance, en la substancia, actúa Dennis Quaid, un actor ya consagrado, y Margaret Qualley, que es una actriz a la que hemos visto en muchas películas recientes y que viene obteniendo un perfil cada vez más creciente en la industria del cine. La substancia es la segunda película de Coralie Farjat. Esta directora tiene como antecedente una ópera prima también muy interesante, muy sangrienta, muy violenta también, que pueden ver en Netflix. Me refiero a la película Revenge o La Venganza. Que, bueno, es una vuelta de tuerca a la típica historia de la mujer violentada que regresa casi casi del borde de la muerte para cobrar revancha de sus atacantes. Otro antecedente que también está disponible en Netflix es la participación de Coralie Farjat como una de las directoras de la serie The Sandman. No voy a despedir hasta que se ha reshapado este mundo. Tus ojos me dicen todo, todo pensamiento, todo sentimiento. La serie basada en la serie de historietas del escritor Neil Gaiman. La substancia de Coralie Farjat ha sido una película muy aplaudida, muy controversial y que creo que anima un poco la cartelera comercial en estos días en los que ojalá tuviéramos más estrenos como este y ojalá que próximamente también, hay que decirlo, los derechos de la película fueron adquiridos por la plataforma Movie. Así que después de poder verla en los cines, seguramente no tardará en estar disponible también en el streaming. No se pierdan la substancia de Coralie Farjat, que es sin duda uno de los grandes estrenos comerciales del 2024. Ahora en el mes de septiembre han coincidido tres de las apuestas más importantes de las principales plataformas de streaming para esta segunda mitad del año, para esta etapa final del 2024. La primera de estas miniseries que han llegado al streaming es La Pareja Perfecta, The Perfect Couple. Una producción inspirada, basada en una reconocida novela de la escritora Ellen Hildebrandt y que cuenta con un reparto realmente estelar encabezado por Nicole Kidman, por Liv Schriever, Eve Gibson, la hija del cantante de YouTube Bono, que se revela aquí, o mejor dicho se confirma como una estupenda actriz y también Dakota Fanning, en fin, es una producción que destaca sobre todo por el trabajo de su reparto. Es una serie que está muy bien para pasar el rato, no voy a decir que es una producción destinada a aparecer en los libros de la historia de la televisión del siglo XXI, pero creo que sin duda funciona muy bien para una tarde de maratón. Son no solo seis capítulos, es una serie que trata sobre un crimen, sobre un misterioso asesinato y que está ambientada en el mundo de la alta sociedad norteamericana. La siguiente serie que llegó al streaming, esta vez a la plataforma Disney+, es la esperadísima, especialmente por los fanáticos de Marvel, el universo cinemático de Marvel. Me refiero a Agatha en todas partes, Agatha all along. El spin-off de la recordada serie WandaVision, que para muchos en cierto sentido inauguró esta etapa de producciones televisivas para el universo cinemático de Marvel, pero que también muchos especialistas, muchos críticos consideran que es la más lograda de estas, o fue la más lograda de estas producciones, que nos trae de vuelta a la estupenda Katherine Hahn en el papel principal de Agatha Harkness, esta bruja que es la archienemiga de Wanda Maximoff en WandaVision. Pero también cuenta con un reparto muy, muy interesante, en el que también estará, por ejemplo, Aubrey Plaza, a quien vimos, por cierto, en la segunda temporada de White Lotus, y la legendaria Patty Lupón. En la otra vereda, en la otra villa, los fanáticos del universo cinemático de la empresa DC también tienen motivos para no despegarse de la pantalla chica, porque ha llegado esta semana el esperado estreno de la miniserie dedicada al pingüino. Que aquí es interpretado por un completamente irreconocible Colin Farrell, quien ya hizo una primera aparición en este papel en la película de Batman de Matt Reeves, que fue protagonizada por Robert Pattinson hace un par de años, y que, bueno, hay que decir que lamentablemente no tendrá participación en esta serie. La serie está concentrada en la historia de origen de Oswald Cobblepot, de este personaje, y cómo va creciendo y ascendiendo en los bajos fondos de Ciudad Gótica hasta convertirse probablemente en el criminal más temido de esta ciudad ficticia. El pingüino estrenará sus nuevos capítulos todos los domingos, Agatha en todas partes lo hará los miércoles, así que de aquí en adelante todavía nos quedan algunas semanas más para disfrutar de estas series y para sacar nuestras conclusiones, porque sabemos que todas las series y todas las producciones que giran en torno al mundo de los superiores suelen generar posiciones muy polarizadas entre los fanáticos, sobre todo entre los más recalcitrantes. Así que veremos qué es lo que opinan tanto los fanáticos como los advenedizos de estas producciones dedicadas a Agatha y al pingüino, que ya están disponibles en el streaming. ¿Qué esposa en su mente correcta se uniría a Agatha Harkness? No se busca de las guías correctas, como lo que pasa. No se la pierdan. Somos una suerte de código, somos un número en el DNI, en el carnet, entonces aquellos que tienen un reconocimiento porque aparecen en televisión, en un programa, no generan una suerte de tensión porque están acumulando algo que la mayor parte de las personas no tienen, sobre todo una sociedad como la nuestra, que ha perdido la experiencia de la trascendencia. La certeza de ocupar su lugar. Este es el sugerente nombre de la exposición del artista Víctor Zúñiga, curada por Jorge Villacorta. Reúne pinturas, impresiones en distintas plataformas y una videoinstalación. Esta exposición es una especie de reflexión en torno a los procesos que construyen la historia oficial de un país. Para Zúñiga la historia puede ser vista más allá de lo solemne, usando la ironía, lo poético e incluso lo anecdótico. Bueno, en esta nota Víctor nos cuenta cuáles son sus motivaciones, inquietudes y cuestionamientos a los sistemas de poder. La certeza de ocupar su lugar es un proyecto de investigación que se ha traducido en esta ocasión a una exposición de carácter multidisciplinar, en la cual justamente he hecho uso de una serie de archivos visuales para poder encontrar esa motivación, no solamente de carácter estético, sino una motivación de carácter conceptual que justamente hace hincapié en estos archivos que han sido dejados de lado, como por ejemplo las imágenes antiguas del aeropuerto antiguo de Cusco. El hecho de asignar el nombre, la certeza de tomar su lugar es de que hay hechos que son importantes dentro de una sociedad y cómo estos son necesarios de poder recordarlos o recontextualizarlos acorde a la época en la cual nos encontramos. La obra INCAR hace una revisión de imágenes de obras artísticas más difundidas en los libros escolares, las cuales han sido intervenidas con púas, como quien hurga, como quien está digamos dentro del imaginario y aquello que uno no quiere recordar. La obra Latente hace hincapié en una visión aérea de la ciudad de Cusco, donde los edificios pasan a ser como una suerte de personajes y mientras el estadio, que estaba teñido de rojo, hacía las veces de un corazón, o sea, algo que está totalmente latente. En un término de una sociedad que se encuentra justamente en pleno proceso de crecimiento con todo el tránsito que existe en una ciudad donde el turismo es totalmente importante. La pieza que estaba compuesta por tres bancas hace hincapié justamente al hecho de la minería ilegal, ya que estas bancas están pintadas de negro, metaforizando lo que podría ser la de la polución. Hay un minero que puede ser un minero ilegal, que hace las veces de personaje, que se ha involucrado en esta acción. Algunas de las obras que se presentan en la exposición tienen púas, que están hechas justamente con chinches, que enfatizan el hecho de hurgar, de hincar, escarbar aquello que de repente es lo que no se quiere mencionar por determinado tipo de razón o determinado tipo de problema social que puede existir en nuestro contexto, ¿no? Haciendo mella y cómo esta mella, digamos, hace de que mires la mirada hacia atrás y digas, bueno, o sea, oye, hay eso, ¿no? Creo que es importante para los que interactúen con la exposición que tengan lecturas, una lectura no necesariamente direccionada, pero una lectura de carácter reflexivo que les permita acercarse a cierta problemática que acontece en una de las regiones del Perú. ¿Cómo se generan las apropiaciones visuales en dicho contexto? Acaba de realizarse en el boulevard de Yarinacocha, en Pucalpa, en la región de Ucayali, en el marco del APEC 2024, del cual el Perú es país anfitrión, la muestra Expo Ucayali. Ahí productores de la Amazonía presentaron sus productos ante empresarios y potenciales inversionistas. Bueno, una de las muchas ventajas de que el APEC se realiza en nuestro país es poder mostrarle nuestra diversidad cultural al mundo. En el marco de ese impulso de nuestra diversidad cultural, nuestra artista de la semana es Chonon Ben-Shon, una muy talentosa artista multidisciplinaria que además es investigadora, es poeta. Ella nació en Ucayali y pertenece al pueblo shipibo conibo de nuestra Amazonía. Ha sido la primera mujer indígena y ucayalina en ganar el Premio Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú en el año 2022. Un gran, gran mérito. Su trabajo se basa tanto en la tradición de su comunidad, con conocimientos enseñados por su madre sobre las plantas y los diseños que me y por su abuelo, un sabio y médico visionario como en la Escuela Artística Eduardo Mesa Sarabia, donde se graduó con una tesis sobre los diseños tradicionales. Vamos a conocer su maravilloso arte en la siguiente nota. Me llamo Cholón Ben-Shon, soy de la Comunidad Nativa Santa Clara de Yarinacocha. Me dedico a crear artes de diferentes formatos como pintura, dibujo, bordados y trabajar en distintos materiales también. Bueno, los trabajos que realizo más que todo es la creación artística de los conocimientos ancestrales de mis abuelos, que nos vinieron enseñando de generación en generación. Como mis abuelas han sido de diferentes comunidades, de diferentes sitios, ellos tuvieron sus propias enseñanzas y yo para poder hacer mi propia creación artística decidí juntar sus conocimientos, lo que ellos habían hecho, cerámicas, otras hacían para hacer kushma, para hacer las faldas. Y cada uno se especializaba en crear su arte y eso es lo que transmito. Y más que todo, para que no pierda esos conocimientos que nos dieron nuestros abuelos. Me he identificado más de crear y hacer ver a través de mi arte que esos conocimientos tengan ese valor que muchas veces no sabemos, a pesar de que uno puede estudiar en una universidad o un instituto, es muy importante y necesario llevar nuestros propios conocimientos, porque la base de nuestro futuro para seguir creando en estos cambios tan rápidos que estamos teniendo hoy en día es para poder sostenernos y llevar ese conocimiento a otros niños, ¿no? Eso es lo que uno no puede perder, porque si pierdes tus propios conocimientos y te vas a un sitio que no sabes, no vas a ver quién eres, porque en realidad si ya no sabes tus propios conocimientos ancestrales, niegas a tus abuelos, no va a tener ni una idea para poder explicar o comunicarse con otras personas. Como artista, yo creo que uno siempre llega a crear lo que siente y a explorar con todos los materiales que uno puede crear y sin tener la idea de, no, hasta acá no más, sino que hay que explorar, es infinito la creatividad. O sea, el artista tiene que ser no simplemente lo que pueden definir, no, este artista hace esto, sino que el artista tiene que ser más creativo de lo que uno lo puede definir, cómo esa persona hace eso. Este año la ciudad de Arequipa ha sido una de las sedes designadas para las diversas actividades que se están llevando a cabo en el marco de la APEC. Un pretexto ideal para hablar del interesante momento que viene atravesando el cine en la ciudad blanca, la cinematografía arequipeña, que creo que tienen Miguel Barreda a su representante más notable y más activo. De hecho, Barreda, que ya tiene cinco lagrometrajes en su haber, debutó con la recordada y casi film de culto, la película, la road movie, y si te vi no me acuerdo, del año 2001. Una mujer a la fuga. Yo quiero irme de este país. Una ofrenda para los dioses. ¿Te imaginas lo que pasaría si erupciona el místico? Y luego ha dirigido películas como Ana de los Ángeles. Encadenados. Hoy es el comienzo del fin. La cantera que, de hecho, estuvo en su momento disponible en la plataforma de Netflix. Me lleve el destino. Y probablemente fue la primera película netamente arequipeña que estuvo disponible para los suscriptores de esa plataforma. Barreda estrenó a fines del año pasado su film más reciente, Redención. ¿Usted sabe por qué estoy aquí? Estás aquí porque hicimos un trato. ¿No te das cuenta que me ves a tu piel o toda la rabia de esa maldita? Que cuenta con las actuaciones de Tatiana Astengo, de Hugo Salazar, y que narra una historia muy fuerte de obsesión religiosa, de crimen. En fin, creo que es un aporte muy importante para su filmografía y para la obra de un autor que no deja de mantenerse en actividad. De hecho, ya mismo está trabajando en lo que será su siguiente largometraje. Y si hay que hablar del momento actual del cine arequipeño, hay que mencionar también, por ejemplo, Cielo Abierto. La película de Felipe Esparza, que si bien no es un director nacido en Arequipa, pero el film se desarrolla íntegramente en dicha ciudad, que el año pasado en el Festival de Cine de Lima terminó llevándose el premio a la mejor película peruana del certamen. Directores como Gabriela Quiroz, Guillermo Fernández han anunciado que están culminando sus procesos de rodaje de sus más recientes films en Arequipa, así que el momento del cine arequipeño no puede ser más auspicioso. Y sin irnos muy lejos del sur del país, creo que es oportuno celebrar también la designación de Yanaguara. La película dirigida por los realizadores puneños Oscar y Tito Catacora, que en los últimos días fue nombrada como la precandidata peruana para la próxima edición de los premios Oscar y el premio Goya en España. Así que la cinematografía arequipeña, pero no solo arequipeña, sino también del sur del país, atraviesa un momento ciertamente auspicioso, que creo que vale la pena celebrar. Bien sabemos que la literatura infantil es un universo precioso por explorar. Con empatía, con inteligencia y mucha creatividad se pueden crear historias extraordinarias como la que tengo aquí, Nasruddin y el sueño del sultán. Es un hermoso libro escrito por Carlos Mateus. Él es árbitro, es conferencista internacional y es profesor de sufismo en el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica. En este libro, Mateus utiliza su conocimiento sobre el sufismo para acercar tanto a niños como adultos a la espiritualidad islámica, desde una perspectiva sagrada. Nasruddin es un personaje mítico del sufismo y las historias que giran en torno a él están llenas de lecciones de vida. Siempre están abordadas con mucha sabiduría, con inteligencia. Y bueno, la idea de Carlos Mateus de escribir este libro para niños surge de su relación con su madre, quien compartía con él la complicidad de leer cuentos juntos. Está inspirado por esos recuerdos y este libro nos invita a reírnos un montón, a reflexionar, a aprender, usando como siempre el humor para transmitir profunda sabiduría. Es una oportunidad para pensar sobre la vida, sobre la condición humana, la espiritualidad, con enseñanzas que pueden disfrutar personas de todas las edades. Este es un libro que fue editado en España, pero si quieren acercarse al autor pueden hacerlo con la información que estamos proporcionándoles en pantalla. Nasruddin y el sueño del sultán de Carlos Mateus. Somos una suerte de código, somos un número en el DNI, en el carnet. Entonces aquellos que tienen un reconocimiento porque aparecen en televisión, en un programa, nos generan una suerte de tensión porque están acumulando lo que la mayor parte de las personas no tienen, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que ha perdido la experiencia y la trascendencia. ¿Qué hay detrás de una frase como vive la vida y no dejes que la vida te viva? Acuñada por la gran Susy Díaz. Bueno, en este bloque vamos a retomar la conversación que tuvimos con Alex Huerta Mercado sobre las frases que eligió para su libro Derramaba Lisura y que nos ayudan a explicar un poquito nuestra forma de ser peruanos. La verdad es que esta conversación ha tenido su cuota de recuerdos del pasado porque no solamente hemos repasado frases y momentos históricos y sociales que nos han marcado, sino que hemos retrocedido hasta la época de un programa de televisión tan emblemático como fue Trampolín a la Fama, jurgando un poquito en los inicios del interés de Alex por esa cultura popular que es tan rica y que de alguna manera forma parte de nuestro ADN. Entiendo que esta elección de frases para este proyecto, me imagino que deben haber quedado algunas fuera, pero pensemos en un par ahorita, como para desmenuzarlas un poco. Sí, claro que sí. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Lo que pasa es que yo pienso que hemos vivido mucha incertidumbre todo el tiempo. Yo viví en época de terrorismo. Había una crisis económica bárbara que sigue habiendo, pero antes era brutal. Y creo yo que los jóvenes aquí han pasado por una pandemia que hace 800 años literal no se veía. Y siempre hay incertidumbre en todo sentido. Los peruanos no tenemos una conciencia si hay un mañana. Entonces hay una suerte de vivir el presente, nada más. Y yo he visto en otros países que la gente cuenta sus calorías, quiere vivir 100 años. Aquí, chocolates, hay churros, azúcar, yukitas fritas. O sea, grasas y glucosas. O sea, para que tenga energía rápida. No hay una necesidad de vivir 100 años sino de vivir aquí ahora. ¿Por qué? Porque no hay mañana. Es un presente permanente, un zen. Una cultura zen chicha. ¿Ya? Zen chicha. Es contradicción, porque como que uno podría pensar que vivir de manera zen, como están las cosas, es casi imposible. Bueno, digamos que es un zen chicha, pero es a gozar, a gozar, que mañana se va a acabar. Algo a eso. También una cosa buena que da esa intensidad que se da en los colores, en el horror al vacío de los colores, de los sabores. Entonces aquí hasta los maquis tienen una salsa de bichada que es increíble. Sí, sí, sí. Lo que me gusta también es que es una cultura del abrazo, del amor intenso, de la pasión, de ponerle fuerza, agarra, chocolate, como dicen también. O sea, ese tipo de intensidad afectiva también es muy bonita. Entonces eso de vivir la vida intensamente, es una forma, y no permitas que la vida te saque la vuelta. Tu envidia es mi progreso. ¿Tú envidias? Por supuesto. De manera, es que nada más que, porque eso de decir envidio sanamente, no sé si existe, nada que me perturbe el sueño. O sea, es interesante estas obras de arte que hay en los camiones. O sea, se sufre, pero se goza, se sufre, pero se aprende, pasa, pasa, llorón, de mí podrás olvidarte, pero no de lo que hicimos, ¿no? Pero bueno, han ido desapareciendo ahora, guíame, señor Murguay, a la memoria de mi madre, pero una que permanece es tu envidia, es mi progreso. La envidia se podría decir que es un sentimiento muy protagónico. El chamanismo urbano te protege de la envidia. Dice, estás en envidia, te han hecho daño. La gente cuelga una sábila para que la protejan de la envidia. Se dice que en sociedades donde todos tienen poco, quien acumula es visto con sospecha porque te está quitando algo, te está rompiendo el equilibrio. Sobre todo en sociedades donde es difícil ascender. Entonces, digamos que en un sitio donde alguien acumule más le conviene ser cargo, mayordomo, padrino de una fiesta patronal, por ejemplo, porque ahí puede distribuir y gana, pérdida de dinero, pero gana algo más importante, capital social, que es muy importante. Ahora, si el bien es escaso, es donde más agresión hay. Por ejemplo, las estrellas del firmamento televisivo. Si son reconocidos, entonces ese es un bien escaso. Nosotros somos una sociedad donde todos somos anónimos, somos una suerte de código, somos un número en el DNI, en el carnet. Entonces, aquellos que tienen reconocimiento porque aparecen en televisión, en un programa, nos generan una suerte de tensión porque están acumulando algo que la mayor parte de las personas no tienen, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que ha perdido la experiencia y la trascendencia. Ahí también hay envidia, entonces nos gustan los chismes que generan ese tipo de ampay y que ahí, por eso nos gusta regodearnos con sus desgracias. Las construcciones de historias en las redes sociales es una forma de, mírenme, por favor, queremos reconocimiento. Ampay. Ampay. El chisme, esta cuestión de ser ampayado, el chisme es una suerte de vigilancia social. Si no hubiera habido chisme, no hubiéramos sobrevivido como especie. El chisme en general permitía saber con quién podríamos emparejarnos, quién podría ser el líder del grupo. La mayor vigilancia no es una cámara que esté en todos sitios, no es el Big Brother que se perfilaba en la novelística arrueliana. No, no es tampoco la policía. La mayor vigilancia somos nosotros. Es decir, yo tengo miedo de hacer las cosas porque me están mirando. El chisme hace eso, controla los valores de un grupo. Que no es tan malo en un sentido, en un sentido, hace que toda la gente se porte bien. Ahora, en el Perú, multiplícalo por 10. Porque aquí no hacemos cosas por el miedo al que dirán. Hay una mayor vigilancia desde la colonia, nos han instaurado un sentimiento de culpa más fuerte. Somos una sociedad tan, tan vigilante que si, por ejemplo, alguien está con una pareja y si uno lo ha contado a tus amigos, se nos van contigo. Te dicen, ¿qué? No me habías contado, ¿ah? Y se resienten, ¿entiendes? Entonces, el chisme opera como eso, como un factor de control social. Antes de empezar esa entrevista, había unas personas muy jóvenes alrededor que no sabían quién era Charlie García. Y me pregunto que, de repente, tampoco sabían qué era el programa Trampolín a la Fama. Y entiendo que tú fuiste mucho a ese programa a modo de investigación. Y que además te ha servido, entre muchas cosas, también para escribir algo de esto, ¿no? La televisión peruana tiene un programa pionero que se llama Trampolín a la Fama porque duró más de 30 años y tiene un récord. Duró 30 años sin innovarse mucho, no cambió mucho. Y que consistía en un programa donde las personas iban y participaban casi espontáneamente. Y donde aparentemente eran humilladas por un animador que era muy ingenioso y les ponía apodos. Aparentemente. Sí, sí, está bien, eran humilladas. Entonces, o sea, yo decidí usar el método antropológico ahí, ¿no? Era bien interesante porque, o sea, se constituyó una suerte de... Había tú una plancha, ¿no? Había un animador que era afroamericano, que era Felipe Pomiano, y que le habían puesto el apago de Trampolín y lo estereotipaban bastante. Cosa que es imposible ahora. Había una señora que era alemana, pero la pasaban como si fuera estadounidense. Inger Wolfswinkel, la llamaban la gringa Inga. O sea, ambos eran percibidos como los ingenuos, ¿no? Sí. Y eran percibidos como no mestizos, cosa que es imposible, pero era gracioso porque el programa era una herenga al mestizaje. Carvajal, que era percibido como mestizo, era el que era inteligente, uno de los animadores. Y Fernando, que era percibido como mestizo, era como el vivo, ¿no? Una cosa es ver el programa por televisión y otra cosa es ir, estar en el programa. Cuando tú ves el programa en televisión, efectivamente, uno ve la humillación, pero cuando ibas, una vez que estabas adentro, te das cuenta de que todo era un círculo de iguales que estaban jugando y que querían salir elegidos y que tenían unas reglas de juego. Y después las señoras me decían, al día siguiente me reconocí una vecina, una vecina, salió usted en televisión, ¿no? Entonces veía este eje de reconocimiento que ahora los chicos también tienen por tener un like. Es decir, el salir a concursar no era percibido necesariamente como humillación, como si se percibía por un televidente, sino que era parte de estar en un grupo de pares que habían hecho una cola y participar en un juego. Ganar o no, pero salir en televisión y ser reconocidos. Me hacía pensar cómo éramos una sociedad anónimos todos y seguimos siéndolo 30 años atrás y ahora también buscando una oportunidad de trascender, de ser reconocidos, ¿no? Como una sociedad anónimos buscando ser queridos. Eso no ha cambiado. Nos faltan todavía espacios de trascendencia donde nos sintamos queridos socialmente. Nos despedimos del programa de hoy Derramando Lisura, reflexionando un poco sobre qué significa ser peruano a través de las frases, desde la manera en que hablamos, cómo nos expresamos y todas esas frases de la cultura popular que usamos a veces sin darnos cuenta, casi sin pensar y que definitivamente son parte de nuestra existencia peruana. Un agradecimiento especial a Alex Huerta Mercado por compartir con nosotros su sabiduría y su curiosidad e inquietud por la cultura popular. No se olviden de buscar su libro Derramaba Lisura. Les va a encantar. Y tampoco se pierdan las exposiciones La Certeza de Ocupar Su Lugar, esto es en el centro de Lima y Corte Revelado en Barranco. Espero que hayan disfrutado conociendo el arte sipivo conivo de Chonon Bencho y las recomendaciones de El Placer de los Ojos. Nos vemos la próxima semana, como siempre, a las 6 de la tarde aquí en TV Perú. Esto es Presencia Cultural. Muchas gracias por su compañía. ¡Gracias!